Fue una decisión dura, durísima, hacer el acto de Alder Dieguna apenas sin gente. En 2020 nos juntamos aquí, no sé si llegamos a 80 personas, y el año pasado mil y pico, la representación más restringida del partido. Lo hicimos por responsabilidad, no estábamos para fiestas, el país no estaba para fiestas, pero sí había que transmitirle a la sociedad vasca que el partido, el partido de la gente, como definimos al PNV en el Alder Dieguna hace dos años, en aquel Alder Dieguna tan raro, el partido de la gente estaba donde tenía que estar, dando la cara, ejerciendo el liderazgo que el pueblo le había encomendado en unos momentos tan duros. Pero os confieso que fueron dos actos tristes. Salimos de estas campas con una tristura enorme, con un gran vacío, porque no estabais aquí. Hay una canción muy pegadiza de hace unos años que tiene como estribillo sin ti no soy nada. Pues eso es lo que pensamos al dejar Foronda en aquellas dos ocasiones, que sin vosotras y sin vosotros no somos nada. No somos nada. Por eso, porque hoy estáis aquí y porque ya somos algo, volvemos a ser algo, por estar siempre ahí, contra viento y marea, por transmitirnos la fuerza que necesitamos para avanzar, Amai Camilla Esquer, Amai Camilla Esquer, Alder Dieguna, Alder Dieguna, Alder Dieguna y Saleok. Ahora que se habla tanto de energía y de posible desabastecimiento, el partido no va a tener ese problema porque sois nuestra energía. Sois una energía inagotable, además. Sois como el hidrógeno verde, una energía limpia y sostenible. Amai Camilla Esquer, por ser como sois y por estar siempre ahí. Amai Camilla Esquer, Alder Dieguna y Senean.